¡Suscríbete al canal! La incomoda que Ram siempre insinúa cosas falsas, que casi siempre hacen que nos peleemos. Creo que solo busca tu atención y tu cariño, ya que tú la criaste desde pequeña. Siempre he mantenido una distancia contigo. Tú solo eres la hija de mi criada. Confío en ella. Ella no representa una amenaza para mí. Yo no lo amo como a un tío. Mi amor llega más allá. Debes vigilar a tu esposo. Si queremos algo, competiremos por ello. Estoy dispuesta a ser su amante. Déjeme estar con usted, tío, para siempre. El amor lo puede todo. ¿Me arrojarás todos los colores encima? Imposible. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Qué has hecho? Me pones los colores en los ojos. Espera, déjame hacer algo para ayudarte a Nura. ¿Qué vas a hacer, Brenna? Déjame. Me arda en los ojos. Espera, espera. ¡Ah! ¿Estás bien? ¡No, no lo estoy! ¡Ah! ¡Incluso el otro ojo me arde! ¡No veo nada! ¡Vamos para que te laves la cara! ¡No veo nada! ¿Cómo puedo ir al baño? ¡Ven! ¡Feliz día, Anivedita! ¿Qué estás haciendo? Solo estoy jugando contigo. ¿Así es como se juega? Sí. Anupan, la forma en que la gente juega en las calles. Así es como estás jugando. No se puede tocar de forma normal. Basta con aplicar un poco de color en la frente, ¿no crees? Cariño, ¿por qué hablas de normas y estatus para jugar? Es una fiesta de colores y debes aplicar colores a los demás en este festival. Imagínate que estoy corriendo después de aplicarte color y me persigues para ponerme colorado. Entonces, así es divertido. Puedo darte dinero, pero no puedo mejorar tu clase. Escúchame, escúchame. Aléjate. Escucha. Sí, claro. No me toques. Está bien. Escúchame. Siempre te obedezco, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Por favor, escúchame una vez. Anupan, ¿qué pasa? Por favor, sé como yo una vez. Te enamorarás conmigo. Cariño. Anupan, ¿en serio? Todos están jugando al Holly afuera. Deberían ir. Feliz Holly, suegra. Feliz Holly. Mis mejores deseos para los dos. Mamá. Ni Vedita. Los invitados están llegando. Antes de que alguien me aplique colores, déjame ver a Anurat. Primero aplicaremos los colores y luego jugaré al Holly con otras personas. ¿Y Anurat? En la habitación de Prena. Lo había visto ir allí. ¿En la habitación de Prena? Lo haré. Bien. Y lo hiciste intencionalmente. ¿Lo hice intencionalmente? Lo sé. No lo hice intencionalmente, Anurat. No soy como tú, pero si alguien hace algo como esto, definitivamente yo le doy una lección a esa persona. No lo creo. Lo hiciste a propósito. Te arrojé los colores solo una vez, pero tú lo hiciste dos veces más. Si me tratas mal, serás castigado dos veces. Vaya. ¿Lo que hiciste fue un acto de valentía? Yo no quería hacerlo. Ni colores, ni agua. Creo que no te lo mereces. ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras? Me odias más allá, de todo razonamiento. Pero siempre que me pasa algo, eres tú quien extiende su mano primero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te preocupas por mí? ¡Mohini! ¡Feliz Holly! ¡Feliz Holly! No, 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 no. ¡Feliz Holly! Lo siento mucho. Sabe que Anurat es el primero en aplicar los colores. Definitivamente regresaré después de eso. No es así después del matrimonio. El hombre primero celebra al Holly con su mujer. Recuerda mis palabras. Debe estar con tu nuera. Solo espero que Anurat no esté comprenda. Soy una tonta. Primero te odio, te lastimo y luego yo... me preocupo por ti. Sí. Es cierto. Puedes aparentar que eres fuerte, pero... en realidad no lo eres. Eres débil por dentro. Estás indefensa. Y me necesitas. Sí. ¿Qué harías en mí? Te has acostumbrado a mí. ¿Quieres estar conmigo? ¿Sí? Y si eso no es cierto... deberías irte. Déjame. Deja esta casa. ¡Márchate! Cuando tenga que dejarte... no esperaré ni un momento. Oh... cierto. ¿Y cuándo llegará ese momento? Nunca. Puedo ver el miedo en tus ojos claramente. Y yo soy... la razón de tu miedo. Porque estoy aquí. Sí, Prena, tengo miedo. No estás a salvo aquí. Por eso quiero que te vayas. Puedo ver el miedo en tus ojos. Mis sentimientos no son débiles y yo tampoco. Pensaba que el amor... debilita a una persona. Pero en tu caso fue al revés. Te hiciste... más fuerte. Lo hice. Por eso te digo... que no me harás daño. De acuerdo. Bien. Trae una toalla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Trae la toalla. Date prisa. ¿Qué esperas? He dicho que traigas la toalla. Trae una toalla rápidamente. ¡Qué rayos! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste? Yo... Escucha. Solo te rocié con unas gotas. ¿De verdad? Y tú, en cambio, me arrojaste un vaso de agua, Prena. Te lo dije. Tendrás que pagar caro por tus actos. Simple. Suficiente. Me haces enfadar. ¿Comprendes? ¿De verdad? ¿Y qué harás? ¿Quieres saber? Yo... ¿Hijo? ¡Anurat! Si mamá nos ve juntos en estas condiciones, pensará que hay algo entre nosotros. ¿Entiendes? Que estamos enamorados. ¿Ah? Si mamá sospecha esto, seguramente lo discutirá con Komolika. Y entonces Komolika... No. Ella no será capaz de soportarlo. De todos modos, ella solo está esperando una oportunidad para torturar a Prena. ¿Qué haces? No me toques. Bien. Yo no quiero tocarte. De todos modos, solo hay odio entre nosotros. Por supuesto. Solo hay odio entre nosotros. Solo odio. Así que denle like, la campanita, y suscríbanse al canal. No cuesta nada. Es gratis. ¿Hijo, estás adentro? Ve. Habla con ella. ¿Por qué debería hacerlo? Es tu baño. Ve a hablar con ella. Hazlo. Me has estado robando todas mis cosas, ¿sí? Mi dormitorio, mi cuarto de aseo. Todo. Así que hazlo. ¿Hijo? Tampoco está aquí. Tampoco está aquí. ¿Dónde podría estar...? Prena no está aquí. Debo revisar su equipaje. Espero que no haya ninguna foto escondida en la que esté ella con mi hijo. Ella no debería tener fotos de mi hijo. Si encuentro alguna, la quemaré. Oye. No salgas ahora, Prena. ¿Qué hace tu madre aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Eres tú quien está viendo. Debería saberlo. ¿Está revisando mi bolso? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Salgo a preguntarle? No, no puedes ir. ¿Por qué? Saldré. No puedes hacerlo, Prena. Oye, no salgas. ¿Por qué? Dime por qué. He dicho que no salgas. Déjame salir. Vamos. No, no salga. No hay uno. No hay dos hermosos. denominamos los pap cruciales en todos los dos. Comenta. Sucra, ¿ha visto a Anu en alguna parte? Debe estar abajo, déjame ir a ver Bien Estos dos no están abajo, ¿dónde están estos tartolitos? ¡Anupa! Sí, ya voy Aquí tienes, llévalo todo afuera, ¿bien? Ah, por cierto, Komolika, no he jugado contigo hoy Pero lanzaste algunos colores Pero me sacaste algunos colores, acabo de ponerte unos colores No, no Espera, no lo hagas No me gustan mucho los colores Oye, somos cuñadas, ¿no? No, por favor, no No te vayas No, no, no No, ni Vedita Hoy no te perdonaré Espera ¿Por cuánto tiempo escaparás? No, 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 no Espera, Komolika Espera, no ¡Au! Hace dos meses falleció el señor Rajesh ¿Y ustedes han venido a celebrar? Triste Muy triste Muy triste No hemos venido a jugar al holi ¿De verdad? Hemos venido a cumplir el ritual Mi hija es la nuera de esta familia Por eso he venido a hacerle regalos Es nuestra tradición Esta es la tradición de nuestra familia No cometas este error Te lo advierto Vine a dar regalos con motivo de holi No he venido a jugar Y nunca jugaría el holi con alguien que... Intenta arrebatarle el esposo a mi hija Señora Vina Más bien debería llamarle la mente maestra Usted está detrás de todo esto Como Lika Mantén la boca cerrada porque estoy hablando con tu madre Y en lo que respecta a eso de arrebatar a Anurad Que quede bien claro que yo no le arrebato nada a nadie Es su hija la que se está llevando a mi esposo a Anurad de mi lado Así es ¿Son los valores que le ha enseñado a su hija? Le guste o no a la otra persona Si la persona la quiere deberían permanecer juntos Y se supone que vive de él Es lo que le ha enseñado, ¿verdad? Sí, Anurad ni siquiera la toma en cuenta Sin embargo, ella ha ocupado su habitación Creo que está un poco desesperada por... ¿Cómo te atreves, Vina? ¿Has olvidado tu sitio? Sé cuáles son mis límites y mi lugar aquí Pero cuando otro olvida sus límites Es importante darle una lección a esa persona Has cometido un grave error, Vina Discúlpate ¿Disculparme con ella? Se portó mal conmigo Ella debería disculparse No se va a disculpar Tú te disculparás Porque le has levantado la mano a la nuera de la familia Basu Señora Mohini ¿Acaso no ha oído lo que ha dicho? Ella degradó a mi hija Y si vuelve a decir algo así No voy a levantar la mano Le daré una bofetada ¡Vina, basta! ¡Yo también puedo gritar, señora Mohini! ¡No vine a hacer una escena! He venido a dar mis bendiciones a mi hija y a mi yerno ¿De verdad? ¿Crees que aprendes a convertir en esposa de Anurad? ¿Eso es lo que piensas? ¿Tú qué crees? ¿Cambiará la verdad ignorándola? Escúchame, Vina Estás en mi casa No me llevará mucho tiempo echarte de aquí Si no quieres eso Vete de aquí ya Señora Mohini Yo tampoco quiero estar en esta casa Solo quiero ver a mi hija Llámela y me voy después de verla Si estás tan preocupada ¿Por qué no te la llevas ya? Vigílala y manténla en casa Señora Mohini Después de que una hija se casa La casa de sus suegros es su verdadero hogar Esta es la casa de los suegros de mi hija Se quedará aquí todo el tiempo que quiera Pero si está dispuesta a volver a la casa de su madre La aceptaré Derramaré mi amor sobre ella La tendré conmigo Pero no me la voy a llevar a la fuerza Ni arruinaré su vida de casada Oh Dios ¿De qué matrimonio está hablando, señora Vina? ¿Qué matrimonio? Dígame una cosa, suegra Tengo una confusión ¿De verdad es la madre de Prenna? Perdón, es que quiero decir que aquí Nadie quiere a su hija Y nadie nunca la va a respetar Nadie la respeta Incluso Anurad ¿Y aún así quieres dejar a tu hija aquí? ¡Qué triste! Como Lika Ella se quedará aquí si quiere Luchará por sus derechos Señora Mohini Es el derecho de una madre Visitar a su hija en casa de sus suegros y verla Así que me reuniré con ella Llámela por favor No me iré hasta que yo pueda verla Qué bueno que me levantó la mano en presencia de mi suegra Ahora al menos puedo ganarme más su simpatía Y puedo decir que Prenna y su madre me están humillando Tengo mucho que aguantar en esta casa Por cierto, ¿dónde están Anurad y Prenna? Ah, suegra, yo la llamaré Dejemos que vea a su hija No pasa nada Vina, cuando termines con tu drama con tu hija Te largas de mi casa Sí, claro No hay nadie Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Acaso esperamos a alguien más? Escucha Oye, escucha Resérvate esa actitud No me la muestres Aléjate de mí Yo no estaba Oye, perdona Ambos nos sentíamos asfixiados Incluso yo estaba atascado No, no tanto como yo ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabes qué? Tú eres la que me incomoda Para ser honesto Es así Entonces, ¿qué haces aquí? Vete Tranquila Vete Ya me voy Vete Esta es mi habitación Recuérdalo antes de venir ¿Bien? No, 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 no Te equivocas Es mi habitación Esta habitación me pertenece ¿De acuerdo? Me la has arrebatado Todo Pero no te preocupes La próxima vez No te seguiré Vayas a donde vayas ¿De acuerdo? Primero sal de aquí Está bien No te perdonaré Toma Hice lo correcto Al escucharte y venir aquí Para cumplir con Prena ¿Cómo se las arregla Para vivir entre ellos? No vine a pelear Pero No voy a permitir Que se porten mal ¿Es en serio? Nunca Le replicabas A la señora Mohini Has cambiado mucho Querida Tenemos que cambiar Con el tiempo Ahora Tu padre ya no está Así que tendré que asumir La responsabilidad De ser padre y madre A la vez Si no me fortalezco ¿Cómo voy a Manejar esta situación? Oh no Misari Escucha ¿Qué haces aquí? Como Lika viene ¿Y yo qué hago? No lo sé Si nos ve con colores Y también en la misma habitación Habrá un gran problema Lo que ella podría hacer No tienes No tienes ni idea Tú Ve al baño conmigo Por favor ¿Pero por qué? Es Por mi bien Por favor Por favor Vamos No No vendrás No Espero encontrar pronto A Brenna Para que esta gente Repugnante Complete su ritual Y se largue de aquí Bien Cuando tengas problemas La próxima vez No te ayudaré No esperes ninguna ayuda De mi parte ¿Bien? Sí Sí, Mishka No, llévate eso De acuerdo Oh, no Espero que no me haya visto Escondido debajo de la cama ¿Qué ocurre? ¿Por qué parece sorprendida? ¿Quién no lo haría después de verte? Quiero decir Después de toda Tu locura Esta es la Primera vez que veo Alguien jugando sola al Holly Quiero decir Estás sola Porque todo el mundo Está abajo Entonces ¿Quién te embadurnó De todos esos colores? ¿Sabes qué? No jugué al Holly sola Alguien me embadurnó De colores Dios Quedarás petrificada Si yo te digo Quién fue Komolika Estás loca Detente No debes contarle Todo a Komolika Ay, por Dios Por Dios Santo Brenna Todos los días Tienes un drama Diferente Es decir Te embadurnas de colores Y sigues teniendo un problema Estoy segura De que eso fue Lo que hiciste En el templo Tú te aplicaste Vermellón en la frente Y más tarde Viniste aquí A reclamar Diciendo que Estabas casada Con Anurad Y bla 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 He demostrado que Anurad Es mi esposo Así que es tu esposo Entonces ¿Por qué tu esposo Se fue de luna de miel Conmigo, Brenna? ¿Es así? Bien, entonces Si tú eres su esposa ¿Por qué estabas En la comisaría? ¿Por qué la asociación De mujeres me apoyaba? ¿Por qué Anurad Aplicó Vermellón En mi frente? Dímelo Yo te lo diré Porque Anurad Es mi esposo Tu esposo Sí, claro Y si él es tu esposo ¿Por qué no está contigo ahora? ¿Por qué no lo veo aquí? Siempre está a mi lado No está aquí ¿Dónde estará? No lo veo por ninguna parte Te sorprenderás Porque él está aquí ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo verlo? Búscalo detrás De la cortina No caeré En tus engaños Y no te escucharé Porque sé Que no está aquí, Brenna No hay nadie aquí, Brenna Nadie Te lo dije Todo esto es tu imaginación Porque estás un poco loca ¿Sabes? No pudo ver mi tiempo Ah, alguien vino a verte Mira debajo de la cama Puedo oír algo Tú puedes Comprobarlo Debe ser él No necesito agacharme Y buscarlo bajo la cama ¿Por qué se han callado? No es más Sí No es más Mojini, salgamos. La celebración tiene lugar al aire libre. Sí, vamos. Mojini, ella es la madre de Prena, ¿verdad? Sí, señora. Ella es la madre de Prena. No te preocupes, Mojini, pero ¿hay algo pasando entre Anurad y Prena? Quiero decir, Prena está viviendo aquí. Sí, Anurad la odia. Ni siquiera quiere verla en la cara. Pero es su naturaleza. Rajé solía seguir a Moloy y pedirle favores. Ahora su hija va detrás de mi hijo. En fin, salgamos a jugar. Sí, vamos. Saludos, señora Pina. Hola, Shibani. ¿Cuándo llegaron? Me alegro de que estén aquí. Prena estará muy feliz de verlas. Mi hermana, ¿dónde está? No atiende el teléfono. ¿En serio? ¿Ella estaba aquí? No hay problema. La traeré de inmediato. Iré contigo. Mamá, lo acompañaré. Sí. Ven. Feliz Holly. Gracias. Escucha, incluso yo los he estado buscando, pero no he podido encontrarlos. No sé dónde están. Creo que deben estar adentro. En la habitación de Anu. ¿Anupam? Vamos, vamos, vamos. ¡Anupam! Sí, continúa. Ya voy. Sí, bebé. Ya voy. Hola, Komolika. ¿Qué sucede, Komolika? ¿Ya viste a mi esposo? ¿O sigues pensando que es mi imaginación? ¿Ves? Te probé de nuevo que estaba diciendo la verdad. Tú nunca confías en mí. ¡Anurat! Sí. ¿Qué estás haciendo debajo de la cama de Prena? Bueno, yo solo estaba... Espera un minuto, ¿sí? ¿Sí? Yo solo estaba... Cariño. Oye, escúchame. Solo estaba... En realidad estaba... Yo solo estaba... Estaba debajo de la cama. ¿Qué hacías debajo de la cama de Prena, Anurat? Prena. Cariño, esta no es la cama de Prena. Es nuestra cama. Esta es nuestra habitación. ¿Lo has olvidado? Debido a ella. Mientras hablaba con ella, oí un ruido debajo de la cama. Así que fui a ver... ¿Quién le puso colores? Bueno... Yo lo hice. ¡Qué bien! La embadurnaste de colores y estás debajo de su cama y no tienes ninguna explicación para esto. No, tengo una razón, Comunica. Mejor cállate y no me hables. Escúchame. Amor, escúchame. ¿Tú? ¿Por qué no dices la verdad? Tú... ¿Por qué hiciste eso? Te odio. Yo también te odio. Y te odio mucho más que tú a mí. Cariño, escúchame. ¡Cállate! No, amor, escúchame. Amor, escúchame, por favor. Escúchame, cariño, por favor, escúchame. No me malinterpretes. Oye, lo que viste en esa habitación no es lo que tú piensas. Déjame explicarte. No estoy ciega y tengo la capacidad de entender todo lo que acabo de ver. Oye. ¿Qué estabas haciendo debajo de su cama? No me vengas con la excusa de que estabas arreglando su cama. No se oía nada debajo de ella. Sí. Tienes razón. No se oía nada. Dios. Déjame terminar. Escucha lo que tengo que decir. En realidad, déjame que te lo expliques. Bueno, cuando iba a mi habitación, te vi. Te estaba siguiendo y de repente... ¿Yo? Sí. Te estaba siguiendo. Acabo de entrar en la habitación. Pensé en darte una sorpresa arrojándote el vermellón. Sí, eso era. Porque ese día no pude aplicarte vermellón en la frente. No pude hacerlo. Así que planeé darte una sorpresa hoy. Sí. Pensé en aplicarte vermellón en la frente y luego jugar juntos al coli. Juntos. Créeme. Créeme, por favor. Sí, ese era mi plan. Sabía que Prena estaría en esa habitación y ella iba a ver esto. Quería que viera quién es mi verdadera esposa. Eres tú. Sí. Era mi sorpresa. Pero mira lo que sucedió. Unté a Prena con colores. Prena se enfadó y me untó con colores. Sí. Eso es lo que sucedió. Cariño, estaba saliendo de la habitación. Fue entonces cuando te vi. Te vi venir hacia mí. Pensé que si me veías así, seguro que lo entenderías mal. Se podría pensar en algo sospechoso como Lika. No sabía qué hacer. Primero me escondí detrás de la cortina. Al final fui y me escondí debajo de la cama. Después fuiste allí y ambas tuvieron una conversación. No sé qué sucedió. ¿Qué pasó después, Prena? Te ha dicho inmediatamente. ¿Dónde me escondí? ¿Por qué? ¿Por qué te dijo esto? ¿Por qué? Porque ella solo quiere que tengamos discusiones como Lika. Sí. Eso es lo que ella quiere. Pero ¿sabes qué? No permitiré que eso ocurra. Porque te quiero. No perderé tu confianza como Lika. ¿Qué está pasando entre Anurad y como Lika? Lo juro. Todos en este mundo saben que solo un esposo tiene el derecho de aplicar vermellón en la frente de su esposa. Lo que hay en mi frente se llama vermellón y no es un simple polvo. ¿Cómo vas a notar la diferencia? No tienes vermellón. Sostienes un plato lleno de polvos de colores. Hay una diferencia entre el vermellón y esos polvos. Ya vuelvo. Volverás. Como Lika. ¿Cómo? Te traje vermellón. ¿Ah? Aplícamelo. Aplícamelo en la frente. ¿Quieres ganarte mi confianza? Entonces no deberías tener ningún problema en aplicármelo. Vamos, Anurad. Aplícamelo en la frente. Estoy acabado. Si no le aplico vermellón en la frente a Acomolika, tanto ella como Prena descubrirán que he estado mintiendo. Mi plan se va a arruinar. Hazlo, Anurad. Sí. Después de que él haga esto, mi boda con Anurad estará completa. Voy a ganar este desafío contra Prena. Mi relación con él estará completa. Y después de que ella firme los documentos, su relación terminará. Sí. Vamos, hazlo. Vamos, hazlo. ¡Suscríbete! 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 lo que ha hecho. ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? Lo siento. Lo siento mucho. ¿Cómo que lo sientes? Pudiste haberme hecho daño. ¿Te volviste loca? En realidad se lo tiré a Anurath, pero te gustó. ¿Por qué se lo tirabas a Anurath? No le hagas nada a él. Ustedes dos son iguales. Bien, por favor, no te preocupes. Es Holly. Sé lo que es el Holly. Eres una tonta. Estoy empapada. Mírame, Anurath. Odio jugar con agua en el Holly. Simplemente no me gusta. Ahora debo secarme, estúpida. Feliz Holly. Muchas gracias. Ah, sí, feliz Holly. Gracias, Shivani. Hoy, si no fuera por ti, estaría acabado. ¿Cómo está, mamá? ¿Por qué no la ves? Anurath, la señora Vina te llama para la ceremonia. Deberías bajar. Vamos. 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 ¡Mamá! Quiero que esta gente deje su drama y salga ya de mi casa. ¿Dónde está pasando? Madre. Feliz Holly, hijo. Feliz Holly, mamá. ¿Pero en dónde estabas, hijo? Estuve aquí, madre. Tranquilo, hijo. Les dije que se fueran tan pronto. Terminen sus rituales. Sí. Así es. Lo que hiciste estuvo bien. Shivani me dijo que la ceremonia que la señora Vina quiere realizar tiene que realizarse por parejas. Eso no es posible, Anupan. Ya lo sé. Incluso yo siento lo mismo. Pero creo que deberíamos dejarles hacer esas tonterías. Después desaparecerán. ¿De acuerdo? Mamá. ¿Acaso me equivoco? No quiero que creen una escena delante de todos. Nos sentiremos insultados. No quiero que eso ocurra. Anupan. Dime. Sí, quiero decir. No, no. Vamos. ¿Cómo podría acudir a ellos ahora? Anurat, sería estupendo que te unas a nosotros. Mamá puede realizar la ceremonia de Holly. Por favor, ven. Anurat, si no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Nadie te obliga. No, madre. No, hay nada como tal. No, quiero decir, quiero decir, Anupan, tiene razón porque crear una escena innecesaria. Así es, así es. Esta familia siempre crea algo de caos. Es el primer Holly de Comolica Madre. No quiero que se sienta herida y estropear su estado de ánimo. Pero no le estaremos mucho tiempo a Anurat, ¿bien? Sí. Vamos, date prisa. Vamos. Sí. Arruinó mi tranquilidad. ¿Quiénes se creen que son? Brenna Sharma, vuelas muy alto. Pero ahora, estos papeles te van a cortar esas alas y caerás directamente en el suelo. Hablas demasiado de matrimonio, bremellón, pruebas, todo va a desaparecer. Solo necesito que firmes estos documentos. ¡Feliz Holly! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Humana es Holly. ¿Por qué te molestas? ¿No ves que estoy haciendo algo importante? ¿Dónde están los papeles? ¿Qué es esto, Mishka? ¿Qué me aplicaste? Me aplicaste color. Acababa de limpiarme. Esto no te incumbe. Estos documentos afirman que Brenna no es la esposa de Anurat. Que ella sobornó al sacerdote. ¿Qué es esto, hermana? Estoy segura de que Brenna no ha hecho esto. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Lo que está mal es que tú apoyes a Brenna en lugar de a mí, que soy tu hermana. Sí, yo hice esos documentos. Quiero que Brenna los firme. Quiero que deje a Anurat. Hasta que no firme estos documentos, no dejará a Anurat. Está muy orgullosa de su matrimonio. Ahora verás cómo va a romperse este matrimonio y va a dejarlo. ¿Por qué firmaría estos documentos? ¡Holly! ¿De qué estás hablando? No lo hará por los colores. Una bebida especial hará que lo haga. Escucha, por el bien de mamá, no quiero que le cuentes esto a nadie. Mamá, deja que Anurat venga. No me importa si no viene. ¿Qué estás diciendo, mamá? Esta ceremonia se realiza para que la pareja la haga junta, lo que fortalece su relación. ¿Cierto? Ya me has contado eso. He llamado al cuñado Anurat. Debe estar viniendo. Mira, él está aquí. Señora Vina, aquí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos, siéntate. Gracias. 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 Deseo que este color de Holly ilumine el amor entre ustedes. Ambos deben entender los problemas del otro y apoyarse mutuamente. Ahora vuelvo. Tengo trabajo. Lo siento. ¡Anurat! ¡Mucha ropa se va a hacer! ¡Estaba probando! Con esta bebida especial voy a expulsar al enemigo que hay dentro de esta casa. Arruinaste mi luna de miel, ¿no? Ahora yo arruinaré tu vida. El amor lo puede todo. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina